¡Listo! ¡Eso es! ¿No? ¿Ayer, locutor, me acosté a la noche? Sí. Y estaba así. Claro, sí. ¿Me dice Solé? ¿Qué haces? No, no. Esa es la vida. Viví toda la vida haciendo así. Sí. ¿Entendés? Cualquier reacción. Dígame algo, locutor. Hay granizo y te agarró el auto, dígame. Hay granizo y te agarró el auto. A ver, eso. Claro, bien. ¿Preparado? ¿Listo, Ricky? ¡Ya! ¡Manguera! ¡Pañera! ¡Manguera! 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 ¡Bien! Tres tiene que hacer. ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Pila! ¡Brinca! ¡Pinza! ¡Brinca! ¡Pinca! ¡Rabas! 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 ¡Sí, bien! Dos, Ricky puede ganar. ¡Naufragio! 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 ¡Sí, tres, Ricky! ¡Espectáculo! ¡Espectáculo! ¡Oh, Ricky ganó! ¡Ricky ganó! ¡Cuazo! ¡Síntomas! ¡Síntomas! ¡Bien! ¡Ricky, cinco! ¡Juguete! ¡Juguete! ¡Sí, Ricky, seis! ¡Venecia! 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 ¡Ricky, siete! ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Ricky, ocho! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Mantel! ¡Bueno! ¡No, Ricky! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Sí, Ricky, nueve! ¡Orgulloso! 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 ¡Ricky, diez! ¡Ricky, diez! ¡Ricky! ¡Misil! ¡No, espectacular! ¡Vamos! ¡Por eso es Ricky! ¡Pero por eso es maravilla! ¡Sobre todo! ¡Excelente! ¡Está espectacular! ¡A Salta! ¡A Salta! ¿A qué? ¡Siempre tenés alguna historia! Tenemos invitación en el restaurante Tobi, el querido amigo Jorjito para toda la producción. ¡A comer a Salta! ¡Tobi, Tobi, 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 Tobi! San Felipe, Santiago y Tucumán. Y aquí en Buenos Aires, en La Cañada, donde está el gauchito Ramón Valdés y Mirta Pérez. Están invitados todos. La Cañada. ¿Seguro no le pifiaste a nada de lo que dijiste? Pichincha y Pavón. ¡Pichincha y Pavón! ¡Lo hizo! ¡Ahí está entonces! ¡Sí!